Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saluda Ray Cruz a esta hora con ustedes para analizar temas que han estado calientes. Yo en el día de hoy hice un video donde denuncié una situación que ocurre en República Dominicana con los haitianos y es lo que yo llamé el discrimen que se da en la República Dominicana. De hecho, tengo un pequeño video que no lo reporto yo, lo reporta Univision. Ahí ustedes están viendo donde dice que cientos de haitianos fueron expulsados a la fuerza de la República Dominicana luego de que decían decenas de dominicanos que estaban vengando la muerte de un estudiante. Ahí ustedes están viendo esto que estamos viendo es en República Dominicana, personas armadas con machete, personas siguiendo para hacer justicia con sus propias manos, como ellos llamaron a los dominicanos. Tengo Hermes, que lo tengo en línea telefónica desde Madrid, dominicano, residente en Madrid. Vio el video, él entiende que no es correcto lo que yo estoy diciendo y me gustaría tener una conversación con Hermes para escuchar cuál es tu planteamiento y en qué entiendes que no es correcto el planteamiento que hacemos aquí. No, yo me refiero al planteamiento que hiciste en el video, que tú hiciste mención a un ladrón, a un supuesto ladrón que agarraron y le estaban dando una golpiza. Y tú quieres hacer alusión a que le hicieron eso porque era haitiano y no es así. En República Dominicana, a cualquier ladrón, sea de cuál país, sea dominicano, haitiano, canal, de donde sea, acostumbran a eso, independientemente sea de donde sea. O sea, no fue porque es haitiano ni porque era negro, porque negros somos todos nosotros. O sea, Hermes, en tu caso, lo que me estás diciendo es que es una costumbre en República Dominicana y que no se trata de una manera diferente a los haitianos. Exactamente. No es porque fue haitiano, porque era haitiano. Bueno, entonces, con respecto a ese video que tú haces mención, eso pasó hace más de ocho años. Ese video lo vi yo hace más de ocho años. Ese video, eso sí ocurre. Eso no ocurre, no ocurre ya en República Dominicana. No. Si tú te fijas, investiga bien. Yo me encuentro que es tan tan flojo que una chica en República Dominicana, en un pueblo, creo que era en Moca, no recuerdo realmente dónde específicamente es, pedía auxilio y duró tres y cuatro meses pidiendo auxilio porque unos haitianos vivían y le querían hacer la vida imposible, hasta que fuera un grupo de otros pueblos a poner orden, porque ni los militares, ni la justicia, nadie hizo nada por esa chica. Cuando tú dices que fueron grupos de otros pueblos a poner orden, ¿en qué tipo de orden te refieres? Fueron a hablar con ellos. Eso está ahí. Tú lo puedes buscar. Eso está ahí. Ellos fueron a hablar con ellos. O sea, pero hablar, hablar dándole una golpiza o qué? Ninguna golpiza. A nadie. Ahí no se peleó. Ok. Ahí no se peleó. Ellos fueron a dar la cara por ella para que vieran que ella estaba reparlada. Mira, y el caso de lo que está sucediendo en los haitianos, si tú te vayas a República Dominicana, ha recibido a muchísimos venezolanos con los brazos abiertos. Todo el mundo es muy bonito, habla que sí o qué. Los venezolanos, donde quiera que van, son personas que van a trabajar, que son personas que son limpias. Si tú te fijas... Oh, espérate, espérate. Ok, 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 ok. Quiero hacer una pausa un momento porque te refieres, estás diciendo, que los venezolanos que van allí van a trabajar y que son personas que son limpias. O sea, si, Hermes, si entendí bien, estás diciendo que los haitianos son sucios. Así mismo. Así como tú lo oyes, así de claro lo puedes poner. Entonces te lo digo por qué. Déjame explicarte por qué. Mira, donde ven mis padres allá, en siendo casa de construcción, tú sabes que a veces a uno le da brega terminar una casita que empieza, la dejan, le dicen mejora, la dejan a medio talle. Ahí viene un haitiano y se muda y se mudan 50, donde no hay baño, donde no hay aseo. Los haitianos no agarran y alquilan, trabajan y alquilan un apartamento, no lo hacen. Los haitianos se mudan donde quiera, defecan ahí mismo, comen ahí mismo. O sea, es una cosa terrible, es una cosa que da ganas de grabarlo. Bueno, pero no es la condición en la que viven, porque, o sea, estás diciendo que viven todos en una misma casa, pero es lo mismo que pasa con dominicanos cuando se mudan a New York, cuando tienen que empezar desde cero. O sea, no está, o sea, todos en algún momento somos inmigrantes y hemos tenido que empezar desde cero. Entonces, ¿por qué no darle la mano a los haitianos? Es que tú me estás hablando a mí. Ellos duran 20 años en República Dominicana y 20 años en lo mismo. Trabajan, porque yo no te estoy diciendo un pueblo que trabaja, son trabajadores, pero no son dignos de agarrar y alquilar un apartamento. ¿Me entiendes? O a mudarse limpio. Si tienen que vivir 30 años así, donde no pagan, sin pagar, sin hacer nada, así viven. ¿Me entiendes lo que te digo? Yo soy inmigrante, yo soy inmigrante y yo sé lo que tú me dices. Yo soy un inmigrante, pero yo vine aquí a trabajar. El día que yo no tenga trabajo, cojo otra vez para mi país. Y nosotros, todo el mundo que inmigra, oye, todo el mundo que inmigra, es un solo culpable de la inmigración, porque uno inmigra para progreso. ¿Me entiendes? Bueno, Hermes, el video que me estabas hablando, me comentabas que era de hace seis años, pero ahora yo estoy mostrando un video que fue subido a YouTube el 16. Bueno, déjame tomar la fecha exactamente. Lo subió Patriotas Dominicanos. Lo pueden buscar en YouTube, publicado el 12 de febrero del 2019. Y se ve una pelea entre dominicanos y haitianos. Una pelea bastante, bastante grande. Vamos a poner de nuevo el video entre dominicanos y haitianos. Y yo no sé, por más que trates de decir que no hay esa división, la división la hay y la guerra la hay. Lo que yo quiero saber es si esa guerra, Hermes, es una guerra por discrimen. O es porque por alguna razón los dominicanos están tomando la justicia en sus manos. Es que es que es que tú no estás poniendo. Es que tú tienes que buscar. Mira, así como tú estás diciendo de esa pelea, tú tienes que buscar. Tú tú viste la noticia de 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 la niña cielo. Donde un haitiano la mutiló, le mochó los brazos. Una niña de 13 años. Dime, tú la tú la buscaste, esa noticia. Yo busqué la yo yo sé. Yo sé de qué te refieres, pero ok. Una noticia donde un haitiano entró y violó dos haitianos. Entraron y violaron a una señora de 85 años. La pregunta que te hago, Hermes. Dime. ¿Tú crees que todos los dominicanos que viven en New York son personas santas y que ninguno ha violado a nadie y ninguno ha golpeado a nadie? Imagínate, imagínate si 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 un grupo étnico decidiera tomar venganza contra los boricuas, contra los dominicanos, porque uno o dos son criminales. Entonces lo que lo que me dice es que 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 por uno. Ajá. No, no, no. En ningún momento yo te he dicho a ti que tenemos que coger justicia por la mano. Yo tengo amigos haitianos, amigos haitianos, amigos trabajadores haitianos. Yo no estoy caracterizando a todos, pero la mayoría si hay. Oye, si en República Dominicana hay más de dos millones de haitianos. Veinte mil se pueden sacar. Después los otros son 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 personas. Yo no te digo son trabajadores. Mira, los haitianos han vivido toda la vida con nosotros y nosotros nunca hemos tenido problemas. Pero oye, oye lo que está sucediendo. El problema no es de los dominicanos y los haitianos. El problema es viene. Son de las autoridades del gobierno que nosotros tenemos ahora mismo, porque el gobierno que nosotros tenemos ahora mismo lo que está haciendo es dándole cédula a haitianos para que voten en el 2020 por ellos mismos. Por ellos, tú me entiendes lo que está pasando allá. Entonces se está llenando. Es más, yo te lo voy a poner más fácil de este. De óyeme de de Chile. Mandaron un avión de haitianos deportados. Donde tú crees que deben de mandar esos haitianos? Pero a donde lo mandaron? A República Dominicana. A República Dominicana. Ok, pero 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 fíjate es que el no hay un deportado haitiano de otro lado que lo mande para República Dominicana. No, República Dominicana. Yo creo que tú oye, yo quiero que tú veas la noticia o o o o darte un viajecito. Coge para Bávaro. De hecho, los videos que los videos que vimos esta madrugada eran eran de de Bávaro. De hecho, estaban acusando a dos haitianos de entrarse a una lo que llaman una picadería de pollo. Y que y que estaban robando allí y pues le tomaron la justicia en sus manos los los que lo apresaron. Pero ahora fíjate, te hago una pregunta porque me dices que es una estrategia del gobierno para aumentar los votos. Aquí en Estados Unidos hay un nicho porque se dice que se le está dando entrada a los inmigrantes para que un partido político saque ventaja con esos votos. Entonces los dominicanos aquí defienden el poder de ellos poder votar. Los mexicanos defienden también lo mismo, defienden todo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo tú ser? ¿Cómo tú verías la diferencia entre los inmigrantes haitianos en República Dominicana que pasan todo lo que pasan? O los inmigrantes dominicanos, digamos, en el ejemplo de España, donde 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 usted está. Perfecto. Entonces yo te lo voy a explicar más fácil. Oye, oye, oye que lo que sucede es que la nacionalidad o ciudadanía se le debe a hacer personas donde se adapten al país donde vaya. Yo soy español y dominicano, ¿verdad? Tengo la doble nacionalidad. Yo vine aquí a este país y me adapté a sus leyes. Me adapté. Entonces yo no yo yo no me pongo todo el que esté legal en República Dominicana, sea haitiano, sea donde quiera que sea, donde quiera que sea. Está bien, pero tú no puedes agarrar y darle a personas que que no 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 tienen. O sea, no cumplen los requisitos de tener doble nacionalidad por solo solo por beneficio propio. Tú no lo puedes hacer, sea de cualquier país, sea de cualquier país. ¿Me entiendes? Ahora pregunta pregunta Hermes, este y en este diálogo que estamos teniendo, que te agradezco la el el diálogo que estamos teniendo. ¿Cómo se soluciona esto entonces? Porque el problema es tú me mencionaste una cifra de de más de dos. Creo que dos o tres millones de de haitianos en República Dominicana ya están ahí. ¿Cómo se soluciona esto, Hermes? Mira, la única solución que tiene República Dominicana primeramente acaba con la corrupción que está acabando ese país y deportar a los haitianos. Escúchame, escúchame todo el que esté legal se puede quedar y trabajar. Ahora, el que esté de forma irregular. Yo soy dominicano y siempre, siempre lo he dicho. El que está irregular, sea de cualquier país, tiene que buscar la forma de regularizarse. O si no, regresar a su país. O si no, regresar a su país. O sea, que tú le aconsejarías a cualquier dominicano que esté ilegal en Estados Unidos que regrese a su país. Pues yo te lo digo de verdad y te lo digo a quien sea. Yo si el que esté aquí en España, el que esté aquí en España, esté ilegal, sin documentación y esté haciendo cosas que no vengan con las leyes del país, deben de enviarlo. O sea, que en este caso, si tú estuvieras en Estados Unidos, Hermes, tú favorecerías la política de Donald Trump de deportación al que esté ilegal. Yo sí, yo sí. Así de sencillo, yo sí. Ahora, habla de Donald Trump, habla de Donald Trump, óyeme, porque cada país, cada país tiene sus leyes y hay que cumplirlas. Eso es lo que no entendemos la mayoría de los inmigrantes. Los inmigrantes vamos a un país. Mira, yo te voy a decir, aquí hubo un grupo de dominicanos que le cayó a Madrid, le cayó a golpe a los policías. ¿Tú te crees que eso es justo? Donde los policías son gente, donde los policías te tratan a ti con una decencia. Esos dominicanos deberían de agarrarlos y deportarlos, pero de una vez, de una vez. Allá se quejan porque deportan cada tres meses, cada cuatro meses, 70 dominicanos deportados. Ah, y vienen todos esos delincuentes. ¿Y de dónde salen? Dime, ¿de dónde salen? Tiene que pasar de dónde son. Estados Unidos tiene que cargar con eso. Y ahora, una pregunta verdad que te hago. ¿Hace cuánto tiempo llevas en Madrid, en España? No sé si estás en Madrid. ¿Cuánto? 15 años. Ok, cuando llegaste, cuando llegaste allí, ¿cuán difícil se te hizo adaptarte a las leyes, a las reglas de España? Bueno, yo te voy a decir algo. A mí difícil no se me hizo nada. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí hay orden. Cuando hay orden. Y otra cosa, yo vine con contrato de trabajo, yo vine a trabajar. Ok. Y yo vine a adaptarme a un país que no es el mío, a seguir las leyes de ese país, que me encantaron porque no se parecen en nada a la de mi país. Allá en República Dominicana te para un policía y tú te asustas. Aquí tú te pones alegre. ¿Me entiendes? Sí. Y entonces, todas esas cosas, yo me adapté. Yo sé que soy un inmigrante. Aquí hay muchos dominicanos que se han encontrado disques, se han encontrado, ¿cómo que le dicen? ¿Qué no quieren saber de lo negro? La palabra que me fue de la... ¿Racistas? Sí, que son racistas. Yo en lo que estoy aquí, en mis 15 años que yo estoy aquí, yo no me he encontrado el primer racista. Porque no hay una cosa más racista que un mismo prieto. Yo te lo digo así de claro. ¿Por qué yo no me he encontrado un racismo aquí? Yo no me lo he encontrado porque yo soy igual que ellos. Dios, ¿me entiendes? Yo me comporto a nivel de lo que ellos se comportan. O sea, tú sigues las leyes, tú haces todo bien. Todo, gracias a Dios. Ok. El día que me... Si yo vine aquí y me metía a, como yo veo muchísimo, a embromar con droga, a embromar con falsificación, con qué sé yo qué. Pandas me tienen que agarrar. Tienen que agarrar. Aquí dan demasiados chances. Aquí tienen que agarrar y deportarlo de una vez. Eso es así. Oye, las leyes de los países hay que respetarlas. De cualquier país hay que respetarlas. La ley de los haitianos, un haitiano que nace en República Dominicana sigue siendo haitiano. ¿Me entiendes? Pero, ok, espérate, explícame eso, explícame eso, explícame eso. Porque, ok, en Estados Unidos, un haitiano, vamos a ponerlo así, que da a luz un bebé, el bebé, inmediatamente al nacer, es dominicano. Es más, es americano. Es más, te voy a decir un ejemplo. Te voy a decir un ejemplo. Si el bebé fue fecundado en el otro país y antes de que se cumplan los nueve meses, la madre viene aquí y el bebé nace aquí, el bebé es americano. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es en República Dominicana? Pues en República Dominicana, mira, yo tengo, yo tengo, yo, yo tengo una niña y la niña nació aquí. O sea, nació aquí en España y la niña es dominicana. ¿Por qué te lo digo? Es dominicana porque yo no soy español. No eres español cuando eso. ¿Me entiendes? Yo tenía residencia. Entonces, el dominicano que nace por, 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 por el convenio que hay y las leyes, el dominicano que nazca afuera, o sea, nazca aquí en España, si uno de los padres no es español, es dominicano. Ok. Eso es así. Los haitianos, entonces los haitianos, un haitiano que nazca en República Dominicana sigue siendo haitiano. Hasta que te haga todo el papeleo de la ciudadanía y todo eso. Yo te explico otra cosa de los haitianos. ¿Cómo tú vas a hacer, cómo vas a hacer que tú vas a ir a un país y tú vas a durar 30 años en un país de una forma irregular? Dime, yo creo que tú me expliques eso. Bueno, es que yo no me, yo a veces veo esto en Estados Unidos y no me lo explico. Exactamente. Yo mismo tengo amigos que yo digo, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible? Las leyes, las leyes y las fronteras están ahí y que usted tiene que cumplirlas. Usted no puede, de forma irregular en un país, usted no puede estar. O sea, cuando va, usted tiene que adaptarse a sus leyes. Podríamos decir que el éxito tuyo en España es que has respetado las leyes. Exactamente. Yo creo que ese es el éxito de cada inmigrante, de cada inmigrante, siendo de cualquier país, es integrarse al país que vaya. Sí, y no, y portarse bien, porque ya veo que está siguiendo todas las instrucciones de tu esposa. No, no, porque ella, ella. Sí, sí. Ella está aquí, ella vino conmigo, ella estaba escuchando. Mira, hay que, hay que, hay que portarse de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Eso es así, eso es así. Aquí es así. Eso es así. No, pero yo te digo sinceramente, mira, yo creo que en general, en general, mira, yo no tengo nada en contra de los haitianos. De verdad te lo digo, yo no tengo nada en contra de los haitianos. Y te digo, yo tengo amigos haitianos, muchos, porque por donde vivo allí en República Dominicana, donde tengo mi casa, está lleno, está lleno de que yo te voy a decir que es una cosa espantosa. Y te digo espantosa, no lo creas que es, porque de inmigración, de que no se baña. Es que, oye, no, tú, no lo pongas así. No, pero es que, es que así lo, lo dijiste hace un rato, que no se baña y viven, viven catorce en una casa y no se bañan. Mira, mira, por lo que no se baña, pero yo te voy a explicar una cosa. Tú puedes vivir en una casa que es de tierra, dura quince años trabajando, tener quinientos muchachitos, uno atrás de otro, y donde cocinan, FK. Dime, ¿tú crees que eso es posible? Ganando dinero. A veces yo me pregunto qué hace la gente con el dinero, ¿verdad? Porque, mira, te voy a decir algo. Yo tenía un amigo dominicano cuando yo trabajé en Filadelfia. Yo tengo que agradecerle mucho a los dominicanos porque los dominicanos me recibieron y me dieron la mano rápido. Y tenía un amigo que sin saber inglés comenzó a guiar el autobús del aeropuerto de Newark. Y él se aprendió las palabras en inglés necesarias para guiar el autobús. Cinco años después ya él tenía una constructora. Él utilizó, guardó dinero, hizo todo, empezó a trabajar en construcción hasta que hizo una constructora de manera honrada. Así que, y hay muchas historias de dominicanos y boricuas en New York que hoy en día han hecho a sus familias y lo han sacado hacia adelante. Tú tienes razón. Yo creo que a veces venimos o esta gente viene de estos países y esto no es un comentario discriminativo, pero posiblemente la mentalidad que se ha vivido en Haití de pobreza, de robar, ha hecho que se conformen con un pisito de tierra y ya. Exacto. Mira, mira, y quiero decirte, yo, tú, tú, tú no has ido a Haití, creo. Nunca he ido a Haití. A República Dominicana sí, muchas veces, pero Haití nunca he ido. Yo crucé Haití dos veces e inmediatamente tú pasas la frontera, tú sientes una presión y es distinto. No sé por qué es distinto. Y a qué tú entiendes que es esa presión? Es que no hay árboles, no hay nada en Haití. Entonces eso está pasando ahora en los campos de República Dominicana. Mira, hay un video ahí que lo hizo un pastor enseñando unos campos que son protegidos allá y ya no hay árboles. No hay, se lo están comiendo los haitianos haciendo carbón. Eso da pena. Por eso que todo eso, todo eso, tú se lo sumas, tú se lo sumas y tú dices que no puede seguir pasando eso. Pero hay racismo hacia los haitianos en República Dominicana. No, eso no es de racismo. Eso no es de racismo. Mira, oye, allá está pasando un fenómeno ahora mismo y oye, qué es lo que sucede? Hay un, hay hasta un general allá. Óyeme bien, un general que es de que el que no sé ni cómo que se llama, porque yo ni lo veo. Óyeme, que está metido en cómo tú dime en qué país del mundo se ve que venga un un dominicano aquí de general, metido de general haciendo campaña y cosas. Quién supo quién aguanta eso? Entonces hay un grupo que dice que República Dominicana de haitianos. que tienen la bandera dominicana y la haitiana fusionada. Óyeme bien, que entonces todo eso ha generado polémica y problema. Lo que pasa es que hay un partido, un partido, de hecho yo, yo, yo soy parte de los grupos de prensa dominicana que me han invitado y recibo todas las noticias dominicanas todos los días. Y hay un un partido nuevo que se formó, que es un partido dominica dominicuaitiano, diciendo que Duarte, que ese era el sueño de Duarte, que todos vivieran como una sola isla llamada la española. De hecho, hay una, hay un movimiento grande para unir Haití y República Dominicana. Me alegro que tú sepas eso. Mira, yo nunca he pensado volver a República Dominicana a vivir. Óyeme bien, pero si pasa eso, yo voy para allá y yo y yo ahí sí me pongo a pelear. ¿Cómo que te? Pero, pero Hermes, ¿cómo que te pones a pelear? A pelear por la unión de ambas, de ambas o a qué? No, no me venga a mí con unión. Cada quien en su lado. Pero si eso era una sola isla. No, no, tú te equivocaste. Sí, pero nos independizamos. Ellos duraron, ellos duraron veinte y pico de años. Claro, veinte y pico de años. Era un momento, era un momento una isla. O sea, este, imagínate en Puerto Rico, imagínate que en Puerto Rico lo dividan en dos y tengamos los de, los de, yo soy de Puerto Rico. Imagínate que en Puerto Rico lo dividan en dos y tengamos los de Ponce y los de San Juan. Ay, qué bonito. ¿Cuánto me gustaría que Haití tuviera pegado de ti? Pero mira, oye, pero la pregunta que te hago es, ¿Por qué tú estarías en contra de la unión de Haití y República Dominicana? No es un país libre e independiente. Óyeme bien, libre e independiente. Claro, pero yo me imagino, yo me imagino que los dominicanos colonizarían a Haití. No es que los Haití van a dirigir en los haitianos. Olvídate de esa vaina, ahí no voy yo contigo. Ahí sí ya, ahí sí lo pusiste tú difícil. Tú irías a pelear incluso en contra de una unión como esa. Yo sí, pero de una vez. Ok. Ahora mismo, agarro así, llamo, cojo un vuelo. Bueno. Hermes, muchas gracias. Yo sé que es un poco ya tarde en España en este momento. Gracias por contestar nuestro llamado y por hacernos estas declaraciones desde la madre patria. Mira, muchísimas gracias y te pido mil disculpas por el comentario que te hice. Tranquilo, no te preocupes. Bendiciones para ti, para tu familia y que sigas teniendo mucho éxito por allá. Muchísimas gracias, igual para ti. Claro que sí. Ahí estaba Hermes Santana en vivo desde Madrid. Opinando sobre el video anterior, pueden buscar el video que puse en el día de hoy para que vean exactamente de qué se trató y por qué él tiene diferencias en lo que yo planteé. Y pues quise que que esto es parte de la democracia y yo creo que esto es lo bonito que deben imitar todos los medios de noticias. O sea, lamentablemente hoy vivimos en medios de noticias que solamente le dan foro a una posición y cuando alguien está en contra de ellos, lo que hacen es que ocultan ese mensaje. En este caso, Hermes estaba en contra de lo que yo planteé hoy y pues yo quise hablar con él y que él se pudiera expresar y poder escuchar su planteamiento. No es que yo tengo la verdad, no es que él tiene la verdad. Todo el mundo tiene su verdad y lo importante es que todos nos respetemos, que nos escuchemos, así como tuvimos esta conversación, este diálogo ameno. Esto es Noticias Generación News. Siga en sintonía con nosotros.